Bienvenidos al podcast número 416 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis disfrutar y aprender técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y, por supuesto, de los tecnoadictos que hoy viernes estáis aquí puntuales para ver de qué os vamos a hablar. Hemos hablado de cámaras compactas, hemos hablado de cámaras reflex, hemos hablado de con espejo, sin espejo, hemos hablado del humano y lo divino y hoy le toca el turno a esas cámaras bridge, a esas cámaras híbridas. Reciben ahí un montón de calificativos, pero antes, pero antes, dejadme que os diga un par de cositas. El lunes os hablaba del concurso que ya tenemos en funcionamiento, concurso con más de 3.000 euros en premios que, por cierto, Fotografía Arte está ahí dando una Canon M50 con un objetivo y nada, recordaros que podéis presentar vuestras fotos nocturnas, que no es necesario que sean inéditas, que tenemos cuatro categorías, paisaje, light painting, vía láctea y vehículos y podéis subir todas las fotos que os dé la gana. Vale, eso por un lado. Por otro lado, hoy en la Academia publicamos una lección de mi curso, cómo introducir una figura humana en una fotografía de paisaje con vía láctea. Toma castaña, mira si os viene bien para participar en el concurso. Y deciros que ya a partir de la semana que viene, nos metemos en septiembre, los webinars retoman su horario habitual a las 8 de la tarde, hora de Madrid, y que todo el mes de septiembre será un monotemático sobre Capture One. Los cinco jueves que tiene septiembre nos vamos a dedicar a Capture One. Así que, dicho todo esto, amigos, aquí el que no aprende es porque no quiere. Os recomiendo que os paséis por AcademiaDeFotógrafos.com y os apuntéis para ver los webinars. Tocayo, que no te dejo hablar. Nada, estás ahí hablando de tu moto. Dale, que te pego. Ahora me vengo, ahora me vengo. Ya sabes que cuando cojo carrete ya no... Oye, ¿has visto todas las cosas que tenemos? Esto es un no parar, ¿eh, tío? Sí, sí, me gusta eso. Fotografía, el curso ese que tienes tú, introduciendo a una persona vía láctea y tomando una Coca-Cola, te falta decir. ¡Toma! Hay elementos que... Oiga, mira, ¿quieres que te cuente una pequeña anécdota? En un viaje fotográfico que organice en Cuba, pues hicimos exposiciones, una noche a lo mejor, 10 o 15 minutos. Entonces, las pruebas para hacer una exposición muy larga se hacen con un ISO alto, 400, pero luego tienes que poner un ISO 100 para hacer esa foto de 15 minutos. Ja, 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 jijiji, jijiji, jajaja, con el ron. ¡Ay, va, que no hemos cambiado el ISO! ¡Cuarto de hora de 6.400! La foto reventada. Venga, vamos a cambiarlo. Ja, 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 jijiji, jiji. Hubo alguno que siguió sin cambiar el ISO y levantó la mano como el culpable, ¿sabes? y otra vez lo mismo. Así que la noche me confunde, Mico. Bueno, la noche confunde a todo el mundo y la fotografía también te puede llevar a estas cosas. Mario, cámaras bridge entre Pinto y Valdemoro. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, la verdad es que tú lo has dicho, se llaman de mil maneras, bridge, híbridas, pero bueno, es el concepto ese de cámaras que quizá todo el mundo tenga ahí al mente, que es esa cámara que tiene aspecto de cámaras reflex porque no son pequeñas, son cámaras grandotas, con bien toda la mano, pero no deja de ser una cámara compacta, muy desarrollada, con mucho objetivo zoom. Y fíjate, yo me hice una pregunta en un vídeo, una review que hice de una de estas cámaras bridge hace más de dos años, en abril de 2019, lo está mirando, y me hacía una pregunta a mí mismo de si yo solo pudiera elegir una cámara de todas las que conozco, tengo, pero solo pudiera elegir una para hacer fotos, vídeos de todo tipo, ¿qué elegiría? Me acuerdo que elegí una bridge, porque muchas veces es una cámara que yo me encuentro cómodo en cuanto a que yo hay mucho fotógrafos, y ojo, que son cámaras que muchas veces están infravaloradas y son cámaras que apetece tener a muchos fotógrafos porque realmente lo tienen todo, tienen un objetivo muy potente, en los últimos tiempos, sobre todo ahora os hablaré un poco de los diferentes tipos de bridge para que tengáis claros y orientaros si queréis comprar alguna y os pueda orientar de la mejor manera posible, pero sobre todo han mejorado mucho en calidad, sobre todo con estas que son de sensor más grande y que bueno, pues también marcas como Panasonic con los cristales Leica, la propia Leica, es decir, tenemos unos cristales y unos objetivos que dan un rendimiento realmente bueno y con luminosidades muy aceptables, entonces bueno, son cámaras que a mí pues me convencen bastante, a mí me convencen casi todas, pero fíjate, cuando me hice esa autopregunta y contestaba, es una típica frase que me persigue, porque alguno me la recuerda, dice, oye, pero tú no eras de mucho de bridge, bueno, a ver, si solo pudiera elegir una realmente, pues a lo mejor sería la cámara que a lo mejor sí elegiría, porque sé que con esa podría hacer casi de todo tipo de disciplina fotográfica, también en el mundo vídeo se defienden francamente bien y bueno, pues claro, que es un concepto de cámara que yo creo que incluso a muchos de los que nos escuchan ahora y que nos ven y etcétera, que tienen sus equipos reflex, con espejo, sin espejo, pero que son equipos potentes, pues muchas veces han tenido en mente comprar una cámara bridge o híbrida y bueno, pues el programa de hoy va un poquito para descubrir las que hay en el día de hoy y ver que si merecen la pena el plantear ola, porque realmente creo que son cámaras muy interesantes. Ya te hago ti la pregunta, ¿tú te comprarías una híbrida, Mario? Pues a ver, yo si te soy honesto, llevo mucho tiempo sin verlas, ¿vale? Recuerdo que, te lo prometo, o sea, en mis cursos y en mis viajes la gente lleva refri, lleva sin espejo y tal, pero supongo que habrá ahí un perfil, bueno, es ver, algunas sí que he visto, porque la gente me escribe, oye Mario, yo tengo esta cámara, ¿podría hacer un curso de fotografía nocturna contigo? Y yo les digo, oye, pues si tienes modo bulb, si te permite, que lógicamente sí, cambiar el ISO, el diafragma, tal, 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 si puedes hacer exposiciones de más de un minuto, dos minutos, pues a priori sí, sí que podrías. O sea que, algunas veo, pero he de reconocer que muy pocas. Sí, bueno, es cierto que quizá el aficionado ese más que a lo mejor acude a tus cursos o que está más metido en el mundo de la fotografía, no es el tipo de cámara que a lo mejor más buscan. Sí que la pueden tener como cámara de apoyo y muchas veces a mí, a mí me lo confiesan, ¿no? Quizá yo en la tienda pues muchas veces te lo dicen, ¿no? Yo tengo mi equipo de Sony, de Sony A7 con tres objetivos, pero me compro una Bridge porque, bueno, me voy con la familia y a lo mejor te apetece ir un poco más liviano y tener mejor resuelto el tema de vida y demás, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco aquí, pasa un poco que, igual que cuando hablábamos de las cámaras compactas en sí, las hay con el sensor este que se ha establecido como un sensor, un estándar dentro, un estándar de calidad dentro de lo que son las cámaras compactas y también en las Bridge, que es el mismo, realmente son los sensores de una pulgada y las que hay en sensores de una pulgada, de luego, lo que os decía, es que sí tienen ese punto de calidad parecido a lo que te puede dar una cámara incluso de intercambio de objetivos y con la ventaja, claro, de llevar, pues en el caso de la FZ1000 que es la que yo un poco pongo como la mejor relación calidad-precio, esta Panasonic FZ1000 Mark II pues yo creo que es una cámara de 800 euros para que os hagáis una idea, una cámara que desarrolla un 16 aumentos, el otro día hablábamos de los todoterrenos, pues esta cámara lleva un todoterreno incorporado que equivale a un 25-400, estamos hablando de una luminosidad de una distancia focal, pues lo que os decía, que te cubre todo, hacer un paisaje, 25 ya es un gran angular interesante y todo un tele que llega a 400 y fijaros, la luminosidad muchos pensarían y será una castaña, que va, es un 2,84, estamos hablando de una luminosidad realmente buena. ¿Has dicho, Mario, perdona, FZ1000 Mark II de Panasonic? Efectivamente, sí, esta la pongo como mi elegida dentro o la que yo elegiría como la única cámara cuando hacía la review de esta cámara y fíjate que lleva más de dos años en el mercado pero sigue siendo una cámara muy vigente que bueno, pues incluso ahora con el tema este de la crisis de los semiconductores hay lista de espera en muchos productos pero esta es una de las que la gente la tiene que esperar por comprarla porque no siempre la hay en la tienda y bueno, pues es una cámara que aporta muchas características insisto, lo que más te puede llegar a interesar en este tipo de cámaras es tener esa gran potencia de zoom esa distancia focal tan sumamente grande luminosa porque tener un 2,8,4 con un objetivo ultra zoom de 16 aumentos pues yo creo que es una luminosidad realmente buena y luego es un cristal firmado por Leica o sea, es un cristal de buena calidad de buen rendimiento con un bonito contraste y que bueno, el resultado final fotográfico pues es francamente bueno es cierto que son cámaras muy de utilitar con luz Mario es decir, estas cámaras empiezan a flojear mucho cuando le buscas un poco las cosquillas de tener poquita luz y cuando ahí ves que tal han mejorado mucho también con respecto a las que fueron las primeras híbridas del mercado y no lo resuelvan necesariamente mal pero bueno, que en líneas generales como cámara de viaje como cámara para resolverte todo como cámara familiar yo muchas veces cuando veo a algún cliente despistado en la tienda que no sabe muy bien si una compacta de toda la vida el caso de que quiera hacer mejores fotos que un tal pues muchas veces les hablo de estas híbridas porque yo creo que es una cámara que te permite hacer todo y luego ojo tienes las posiciones manuales la posibilidad de disparar en rado o sea que te van a permitir pues hacer esas cosillas esos cursos incluso que tú puedes impartir o en cualquier otro tipo de academia o cualquier tipo de cosa que tú quieras hacer con estas cámaras están muy poco limitadas o sea tú vas a poder manejar velocidad, diafragma no es exactamente lo mismo que una cámara reflex pero sí que las sensaciones por tamaño por la manera de utilizarla pues te ofrecen muchas satisfacciones y bueno pues yo tengo gratos recuerdos de muchos viajes hechos con este tipo de cámaras y que de luego siempre hay una cámara bridge en mi casa porque al final la termino utilizándola bastante porque me parecen francamente buenas me acuerdo Nikon que sacó esa Nikon P1000 y que hizo una felicidad de ella que fotografiaba la luna pero vamos que se veía hasta donde habían puesto la bandera este es el extremo el otro extremo que quiero hablar ¿qué te permite meter una cámara de este tipo un sensor más pequeño? si tenemos un sensor de una pulgada pues los fabricantes pues pueden meter 16, 20 incluso 25 aumentos hay alguna por ahí que puede llegar hasta los 25 aumentos como una Canon G3X que va de 24 a 600 milímetros pero Nikon dijo bueno pues yo más que buscar aquí el tamaño del sensor me quedo con un sensor un poquito más pequeño suele sensor de 1 partido de 2,3 pulgadas aproximadamente esto cuando hablamos aquí os invitamos que siempre lo decimos mucho al podcast que hicimos al gran podcast que hicimos de los tamaños de sensores porque creo que dejamos muy claro todo lo que hay en el mercado pero bueno estos sensores más pequeños en una cámara que tiene semejante tamaño a la que acabamos de hablar de Panasonic pues Nikon desarrolló vamos a meter un objetivo que también hay otro tipo de usuario que va buscando esto muchísimos aumentos aquello esa Nikon P1000 que bueno sigue vendiendo equivale a un 24 3 mil o sea estamos hablando de un objetivo que si antes era un 25 400 que realmente puede valer para hacer muchas cosas imaginaros tener un objetivo todavía más angular parte de 24 y que llega hasta 3 mil aumentos pasa claro ahí ya no tienes la misma luminosidad y evidentemente tampoco vas a conseguir la misma calidad que con la otra sí que se consiguen esos 125 aumentos y bueno pues para fotografiar esas cosas más lejanas como puede ser la fotografía de luna hay mucha gente que utiliza esta cámara Mario para fotografiar la luna de hecho hay una especie pero a nivel mundial a mí me llegan muchos inputs por ahí de Sudamérica y la gente desde esos países que a veces las máquinas tardan más en llegar no tanto ahora pero con la P1000 estaban como locos no Mario véndeme cámaras a México a Ecuador a cualquier país a Argentina a Chile porque estaban locos por hacer fotografías con la P1000 fotografías de la luna básicamente te lo decía yo quiero fotografiar la luna y no me quiero complicar la vida y quizá bueno eres una cámara un extremo un poco diferente porque es una cámara con mucha potencia de azul son 1100 euros lo que vale actualmente y bueno yo hasta la bautice en su día como un pepinaco como si fuera un pepino muy gordo pero bueno una cámara grandota esta sí que es una bridge que es un poco más exagerada en cuanto al tamaño en mano digamos cuando coges la cámara esta puede asustar un poquito porque es un poco más que una bridge pero bueno es el otro extremo que te digo ahí también hay otra Canon que es la SX70 mucho más discreta en cuanto a aumentos en vez de 125 aumentos son 65 equivale a un 21 o 1.365 que está muy bien y que vale 559 o sea en esto de las bridge lo que sí que es cierto Mario que hay un poquito para todos los gustos o sea si tú tienes un presupuesto de 400 o 500 euros y quieres mucha potencia pues oye esta SX70 de Canon pues te puede llegar a valerte un 1.300 milímetros tú sabes que eso no se puede conseguir habitualmente cuando tú compras un equipo reflex nadie puede comprar de una forma natural un 1.000 milímetros o un 1.200 son objetivos muy caros entonces también es una manera de conseguir mucha potencia sacrificando otras cosas como el tamaño de sensor y calidad y todo lo que tú quieras pero bueno tienes un dispositivo de imagen que te acerca a la imagen pues mucho más que una cámara refle del aficionado entonces bueno pues quien va buscando esa potencia de zoom ojo a los fotógrafos de naturaleza Mario que también suelen ser cámaras muy de apoyo ahora hablaré quizás de la mejor cámara bridge que bueno es una Sony la RX10 Mark IV hablaré un poquito más adelante de ella pero esta RX10 Mark IV de Sony que te vas a un precio ya de 1.800 euros estamos hablando de una cámara Sony a precio Sony es decir ya sabéis que Sony se ha vuelto un poquito loco con esto de los precios pero sí que es una cámara súper potente y que la utilizan mucho ya incluso a nivel profesional para hacer cierto tipo de seguimiento porque bueno lo que ofrece esta Sony básicamente con respecto a todas las demás pues un poco lo que lleva haciendo bien Sony en los últimos tiempos ha instalado en esta cámara el primer digamos sensor digamos de enfoque o el sensor híbrido de enfoque o sea el AF de contraste y el de excepción de fase o sea las dos sumas lo que hacen también en cámaras de cambio de objetivos en las Sony a 7 a 9 a 1 pues lo han querido meter en esta cámara en esta bridge como es la RX10 IV y bueno han conseguido una cámara que realmente es la que mejor enfoca a nivel de seguimiento y a nivel de ya sabes lo que hace Sony buscar el foco lo encuentra y aquello es muy fácil de seguir entonces imagínate el típico fotógrafo que le gustan las aves fotógrafo fotografía que siempre lo hablamos muy complicada de desarrollar pues con un objetivo con una cámara que tiene un objetivo que equivale a un 24-600 estamos hablando de un 600 milímetros ya es una distancia focal bastante larga para hacer fotografías de aves en movimiento y con la tecnología que Sony ofrece pues tú fijas el enfoque a la cara del ave y bueno pues aquello no lo suelta y te permite hacer una fotografía relativamente difícil de hacer de una forma fácil entonces oye hay fotógrafos que compran RX10 IV porque le gusta este tipo de fotografía y porque bueno pues aún siendo un importe muy elevado quizás sea la cámara bridge, híbrida o llamarla como queráis o cámara puente o trepinto y valdemoro decía esto ahora pero en cualquier caso la cámara esa intermedia quizás sea esta Sony RX10 IV tanto en el precio pero también en prestaciones sobre todo porque ya te permite pues hacer un tipo de fotografía compleja y difícil de hacer incluso con equipos caros pues de una forma sencilla y bueno pues fíjate si yo no tuviera ningún presupuesto pues quizás a la hora de elegir una cámara y tal pues a lo mejor esa sería la elegida a día de hoy porque realmente es una cámara que es un poco más cara a las bridge habituales decíamos que la primera que hablábamos son 800 euros menos de la mitad y que bueno que te puede resolver francamente bien pero es que esta Sony ya te aporta pues esas opciones de velocidad de enfoque por supuesto esta Sony también es de un tamaño de sensor de una pulgada que te va a dar ese punto más de calidad entonces fíjate que sí que tiene mucho sentido para muchos usuarios ese tipo de cámaras porque pueden resolver pues la posibilidad de tener un telezoom largo sin necesidad de hacer un desembolso muy grande y luego bueno pues dentro del mundo del vídeo estas cámaras ten en cuenta que graban vídeo cualquiera de que quede el vídeo claro todas estas van a estar ya pues en los típicos valores de 4K ya sabéis que Panasonic Panasonic es un poco el rey de las fiestas en cuanto a el número a los diferentes modelos hoy en día tiene hasta 4 modelos 5 modelos dentro de las cámaras viris no vamos a decir todas pero bueno tiene cámaras viris de 300 euros hasta los 1000 euros más o menos que vale la FZ2000 un poquito menos 900 euros una cosa así que o sea es una amplia gama y bueno pues todas ellas 4K todas ellas con posibilidades de vídeo muy buenas y que bueno pues te desarrolla muy bien el vídeo ya no solo por la calidad de 4K sino con toda esa tecnología que Sony y Panasonic incorporan sus cámaras grandes y que bueno sobre todo si lo comparamos con la cámara de vídeo esa pequeñita que también tenemos en mente y que bueno incluso algunos fabricantes estamos dando cuenta que fabricantes no es el caso de Sony Panasonic pero por ejemplo Canon ya no fabrica esa cámara de 300 euros esa cámara de vídeo baratita tal porque la calidad de cualquiera de estas cámaras se la ha comido o sea son sensores mucho más grandes y bueno pues en el mundo vídeo pues si sois de hacer vídeos o yo que sé tenéis un chaval jugando al fútbol o alguien haciendo gimnasia artística vuestra hija en un pabellón estas cámaras graban en vídeo en interiores con una calidad realmente buena y mucho mejor a lo que conocéis en una cámara de vídeo estándar entonces para el mundo del vídeo o cuando para gente que haga fotos pero también haga muchos vídeos es un producto muy recomendable porque bueno pues va a resolverte las dos cosas de una manera francamente buena y mejor que lo que es la cámara de vídeo de toda la vida pero bueno yo creo que estas se han fundido directamente a la cámara de vídeo barata aficionado que había que ya insisto Canon ha dejado de fabricarlas y yo creo que Sony Panasonic irá un poco en la misma línea porque bueno cámaras de este concepto de cámaras bridge pues han comido un poquito el pastel de lo que pudiera tener estas otras oye y me pregunto si Olympus Pentax tiene alguna cosita que va pues mira Olympus bueno a ver es que el tema este de las cámaras compactas hemos pasado en muy poquitos años de haber muchos modelos en el mercado a que bueno pues se hayan dejado un poquito comer el terreno ¿no? Olympus y Pentax más que Pentax Ricoch ya sabes que es un poco lo mismo ¿no? Ricoch Pentax de hecho Pentax es la que pertenece a Ricoch Pentax como tal como marca Penta no tiene nada pero sí que tienen las Ricoch en las versión te lo diré ahora como se llaman pero bueno son las cámaras todo terreno al igual que Olympus oye o sea ellos sí que han optado por otro tipo de cámara algún día hablaremos en un especial de ellas si te parece de lo que son las cámaras todo terreno en cuanto a que son esas que se pueden meter debajo del agua cámaras incluso que puedes bucear con ellas porque te permiten bajar hasta 5 o 6 10 metros y bueno la línea que tiene la Imito Ricoch básicamente son las W la G6 la G60 y tal que son ese concepto de cámara para poder sumergirse delante de ella una cámara de aventura que te permite hacer yo que sé rafting y cosas de estas y bueno también Ricoch luego tiene la famosa GR3 que es una cámara de street photography que no tiene nada que ver una cámara al otro nivel de compacta pero el mundo de las bridge o híbridas no han querido tocarla y en su día las tuvieron pero hace tiempo que no y Olympus algo parecido Olympus llega a tener una cámara bridge no recuerdo ahora el nombre Mario de ella pero se vendió muchísimo porque tenía el sensor micro 4 tercios es decir era dentro de las bridge el sensor más grande que había y bueno pues si las de una pulgada funcionan francamente bien imagínate un sensor que es casi 4 veces más grande aquella cámara de Olympus yo me acuerdo que el final de vida que tuvo fue apoteósico por lo menos en mi caso vendimos muchísimas unidades porque bueno se puso a un precio muy barato con el tema este de la liquidación que hizo Olympus y fue una pena porque me tira un aumento de 10 o 12 aumentos no era excesivamente grande pero claro con un micro 4 tercios y un tamaño muy pequeño fue una cámara que Olympus lo petó pero son las cosas que a veces incomprensiblemente las marcas toman estas decisiones porque mercado insisto que yo creo que hoy en día sobre todo con Panasonic Canon y Sony que son las tres marcas que venden este tipo de productos pues sigue teniendo un mercado interesante es decir que ahí está incluso ya te digo como segunda cámara para ese aficionado que pueda tener echado aquí por reflex pues que no descarte tener una cámara de estas características porque le puede digamos cubrir cosas que su cámara reflex no como es esa potencia de zoom sobre todo y el tema del vídeo resolver el vídeo pues de una manera realmente más interesante y más fácil de utilizar que con las cámaras grandes y el precio medio por lo que te he estado escuchando ¿1000 euros? no incluso menos Mario incluso menos en 1000 euros está esta Nikon P1000 que bueno no deja una cámara algo excéntrica o algo diferente en 1800 la barbaridad de la Sony esta que es un poco la más cara pero el precio medio yo te diría que está entre los 500 y 800 euros la SX70 de Canon 559 euros esa no es un sensor de una pulgada quizá el pero que tiene pero tiene mucha potencia y la que te decía o con la que abríamos el podcast de hoy que es con la Panasonic FZ1000 Mark II que son 799 euros a mí esta me sigue gustando mucho sigue pesando mucho porque aunque no sea la mejor que la mejor puede ser la Sony y por lo que hemos hablado del tema de las características del enfoque lo que tiene la Panasonic es ese equilibrio de relación calidad-precio que por 800 euros pues cristal Leica 16 aumentos un 2,84 estalizador a 5 ejes vídeo 4K o sea es que es una cámara que realmente tú te vas con ella a un viaje y te obligas a hacer todo con ella y dices hostia es que esto he conseguido hacer muchas fotos y muy bonitas y muchos vídeos y muy bonitos con esta cámara sin necesidad de llevar nada más oye me quedan claras las Panasonic Nikon y Sony de Canon hemos dicho X70 Mario la Canon es la Powershot que sabes cómo se llaman todas las Canon SX70 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 que bueno es una saga de cámaras las SX de las SX40 50 60 70 siempre funciona bien comercialmente hablando es decir son cámaras que se han vendido mucho y bueno nosotros que tenemos también otro índole de negocio con la administración y con cuerpos de seguridad del estado y tal pues las policías de año y de media Europa es una cámara muy utilizada en ámbitos policiales porque vale un poco también para esto para en manos de gente que no tenga muchos conocimientos fotográficos capaz de documentar cualquier cosa con un objetivo angular con un super tele y yo que sé si el policía tiene que estar fotografiando una infracción del tipo que sea pues oye una cámara de esta le puede realmente llegar a valer entonces es una cámara que se vende máximamente también para este tipo de usuarios que bueno pues que que quieren tener una cámara que documente mejor que evidentemente un teléfono móvil y que tengan esa potencia de zoom por lo tanto es un poco esto la potencia de zoom es un poco lo que caracteriza a este tipo de cámaras y que bueno hay gente que ha querido enterrar este concepto de cámara pues yo fíjate que algunas marcas lo han hecho de hecho pero yo creo que siguen teniendo un recorrido bueno interesante sobre todo porque hace una cosa que no hace los teléfonos es un poco evidentemente la cámara compacta tipo isus esa que conocemos cuando viene al mente de 100 euros es lo que ya se siguen vendiendo algunas por ahí pero ya pocas pues realmente el móvil sí que se ha comido a ellas pero el móvil no tiene un 400 milímetros y no lo va a tener nunca y es un poco lo que tiene este tipo de cámaras entonces bueno pues todas esas cosas que no hace un móvil y que tampoco lo quieres hacer con tu cámara grande porque a lo mejor o no tienes el objetivo o es demasiado claro el objetivo por eso las brisas cobran tanto sentido en muchos fotógrafos y suele ser una opción pues muy válida como segunda cámara y yo la recomiendo de hecho para muchos casos porque bueno pues ahí están los resultados y yo mismo me he sorprendido el primero que he sorprendido hace muchos años ha sido yo de la calidad de estas cámaras bueno pues señores ahí os dejamos la Panasonic la Nikon la Canon y Sony en la descripción del podcast os pondré unos enlaces a cada página a cada cámara perdón para si queréis echar un vistazo si tenéis dudas aparte de todo esto que ha explicado Mario pues sabéis que en info arroba fotografiarte.es el equipo está encantado de ayudaros y bueno pues me parece fantástico toca yo un poquito de culturita general actual que a mí escucharte es como lerme el periódico pero más fácil me relajo aquí tomo mis notas y me lo paso bomba el mundo maravilloso mundo de la fotografía hablado aquí por los Marios nada estamos creando cátedra por ahí nos lo dicen continuamente llegando positivos que bueno mientras que no nos tienen tomate nada pero bueno nos entretenéis un huevo digo bueno pues ya no pues ya está el caso no es aprender sino por lo menos daros informaciones oye y que lo que se cuecen las tiendas o en el mercado por supuesto con todas las novedades que vayan saliendo está siendo un verano tranquilo es verdad que a veces era hiperactivo yo no daba abasto ya decía o sea yo estaba aquí en Cádiz y era todos los días o día sí día no era por una novedad a la agencia transporte digo que no quiero más que estoy de vacaciones pero este año está siendo más tranquilo pero bueno también te vale para poner en orden cierto tipo de cosas que son interesantes como el programa de hoy que yo creo que el programa de la bridge había que hacerlo claro que sí perfecto bueno amigos pues ahora dentro de déjame que piense tres semanas me voy a Islania una semanita y yo creo que a no ser que venga al mercado alguna novedad así potente de última hora Mario podemos hacer un podcast sobre equipos para hacer un tour fotográfico no pues para hacer paisaje un poco de street photography a ver si necesidad de comprar los 10 objetivos podemos buscar un poquito esos equipos está bien porque realmente bueno por la gente que a lo mejor le apetezca hacer el viaje y quiera renovar el equipo bueno pues que sepa un poco lo que hay y si los sintetizaremos mucho para no aburrirles pero bueno podemos buscar un par de cámaras un par de objetivos imprescindibles trípode y mochila yo creo que todo eso siempre es agradecer el equipo básico de un fotógrafo que se quiere hacer un curso un viaje contigo yo creo que esto es un tema interesante y que claro que parece un buen tema para tratar en estos próximos podcasts muy bien Tocayo pues hasta aquí el programa 416 oye hace 4 días hablamos de 400 ya vamos por el 416 como se pasan las semanas Mario se pasa la vida rápido va a un ritmo tremendo a veces hasta me asusta el añito haciendo podcast y fíjate parece que empezamos hace una semana ¿cuándo empezamos? pues en agosto justamente en agosto ya lo hemos cumplido incluso ya lo hemos cumplido sí no hemos sacado la tarta ni nada pero hombre hemos soplado la vela no hemos soplado la vela no hemos hecho nada de esto pero bueno fíjate si hay recorrido y seguiremos seguiremos aquí dando la info buena muy bien Mario pues nos vemos el viernes que viene te mando un abrazo amigo y sigue disfrutando de tus pseudo vacaciones diría yo siempre pseudo venga chao familia gracias por escuchar este podcast gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por seguirnos pues en los mil sitios que estamos en Twitter en Instagram nuestros canales de YouTube etcétera etcétera y llamamiento para el concurso de fotografía nocturna con más de 3.000 eurazos en premios objetivos alguna cámara trípodes filtros portafiltros pack de libros entradas para Inaid vamos montón de cosas nos vemos el lunes con mejor nos lo digo y os insto a que escuchéis el programa de lunes abrazo y buenas fotos chao